Hola amigos hoy les vamos a mostrar cada uno de los módulos sensores que trae nuestro kit de 37 sensores. Como pueden ver esta caja viene con compartimientos organizativos para cada módulo de forma individual. Este vídeo está organizado en un menú para que ustedes puedan hacer un clic e ir directo al sensor que a ustedes le interese sin tener que ver el vídeo entero. Comenzamos con el KY023. Este es un módulo joystick que se mueve en diferentes ángulos e incluso tiene un pulsador que al moverlo va a ir variando la resistencia. Aquí tenemos el KY019 que es simplemente un módulo relé de un canal. Tenemos el módulo KY037. Este es un sensor micrófono de alta sensibilidad que tiene dos salidas una analógica y la otra digital. La digital se activa superado un nivel seteado con el potenciómetro y se desactiva cuando la amplitud de la señal es menor a dicho nivel. Este es el módulo KY038. Es un módulo sensor con un micrófono que tiene un potenciómetro para ajustar su sensibilidad. Sirve para detectar sonidos del ambiente como por ejemplo aplausos. Este es el módulo KY033. Este es un sensor infrarrojo que permite diferenciar de una superficie reflectante de una que no lo es. Se usa por ejemplo en seguidores de línea. Está basado en el sensor TSRT5000. Tiene un potenciómetro para poder regular la sensibilidad. Este es el módulo KY032. Es un sensor de obstáculos por infrarrojo que va de 2 a 40 centímetros. Sirve mucho para robótica por ejemplo. Como podemos ver tiene un emisor y un detector infrarrojo. Con los potenciómetros que ven aquí podremos setear la sensibilidad. Este es el modelo KY026. Es un detector de llama que tiene dos salidas, una analógica y otra digital. Tiene un potenciómetro para poder regular la sensibilidad. Este es el módulo KY024. Es un sensor lineal de campo magnético de efecto Hall que tiene dos salidas. Una es analógica y la otra es digital. Tiene un potenciómetro para regularlo. Y este es el módulo KY036. Es un sensor de contacto o táctil que cuando alguien toca la pata que vemos aquí, esto genera una señal analógica y una digital. Y en el caso de la señal digital, la sensibilidad se puede regular con el potenciómetro. Este es el módulo KY028. Es un sensor de temperatura que tiene un termistor NTC. Presenta dos salidas, una digital y la otra analógica. El potenciómetro es para regular la señal digital. Mientras que el rango de medición es de menos 55 a más 55 grados. Este es el módulo KY012. Es un módulo zumbador activo que produce un sonido de un tono continuo. Si lo que precisamos es un módulo con diferentes tonos, tenemos que usar el KY006. Este es el módulo KY006. A diferencia del anterior, este es un zumbador pasivo que emite un zumbido dependiendo de la variación de frecuencia enviada por un controlador o un arduino. Este es el módulo KY16. Este módulo tiene un LED RGB con el que se pueden obtener distintos colores. Este es el módulo KY009. Este es un módulo RGB SMD con el que se obtiene una alta gama de colores. Este es el módulo KY011. Es un módulo con un LED que nos entrega solamente dos colores. Este es el módulo KY029. Es un módulo con un LED bicolor que es rojo y verde y es similar al 011 y mayormente es utilizado como LED testigo para cargadores, por dar un ejemplo. Este es el módulo KY025. Es un módulo para detectar un campo magnético y trabajar en consecuencia de ello. Su trabajo es en conjunto con un imán y se lo utiliza en sistemas de seguridad para puertas o ventanas. Tiene un potenciómetro donde se le puede ajustar la sensibilidad. Este es el módulo KY021. Es un módulo interruptor magnético accionado por un campo magnético. Sirve por ejemplo para sistemas de alarma. El tipo de salida que tiene es digital. Este es el módulo KY039. Es un módulo que puede detectar los latidos del corazón y tiene una salida de pin analógico que puede ir a un microcontrolador o un arduino. Este es el módulo KY034. Es un módulo que tiene un LED que puede generar 7 colores y se alimenta con 5 volts. Este es el módulo KY008. Es un módulo transmisor láser o puntero láser que se usa para posicionar. Este es el módulo KY004. Es un módulo que consta de un resistor de 10K y un pulsador. Podemos activar por ejemplo una luz o un servo. Este es el módulo KY002. Es un módulo con un eje metálico rodeado con una espiral sensible a las vibraciones que cuando el eje entre en contacto con el espiral se accionará el módulo. Se podría usar para disparar un airbag por ejemplo ya que es un sensor de shock. Este es el módulo KY040. Es un módulo emisor de pulsos rotativos que nos permite medir la velocidad, la posición o el sentido de giro de una perilla. Pudiéndole conectar por ejemplo un motor. Este es el módulo KY027. Es un módulo sensor de inclinación o movimiento que cuenta con un LED testigo incorporado. Este es el módulo KY017. Es un módulo que tiene una gota de mercurio que cerrará o abrirá el circuito dependiendo de la inclinación o movimiento brusco. Este es el módulo KY020. Es un módulo que tiene un interruptor metálico que adentro tiene una bola metálica sólida que abre y cierra un circuito en función de un movimiento o una inclinación. Este es el módulo KY018. Es un módulo que tiene una fotorresistencia con una salida analógica. Este es el módulo KY015. Es un módulo sensor de temperatura y humedad ambiente que se alimenta de 3.3 volt a 5 volt. El rango de temperatura va de 0 grados a 50 grados y la señal que emite es una señal digital. Este es el módulo KY035. Es un módulo sensor de campo magnético sencillo que cuenta con una resistencia y un LED incorporado que es utilizado por ejemplo para medir rotación. Es muy similar al 003. Este es el módulo KY003. Este es un módulo sensor que nos permite detectar si hay un campo magnético. Tiene un sensor de efecto Hall. Y si se encuentra cerca de un imán nos va a entregar una señal o pulso de salida. Se alimenta con 5 volt. Es igual al 035 solo que no trae incorporado la resistencia y el LED. Este es el módulo KY001. Es un módulo digital para medir temperatura y su medición de rango de temperatura es de menos 55 a más 125 grados y su voltaje de funcionamiento es de 5 volt. Este es el módulo KY013. Es un módulo que tiene un sensor analógico que mide temperatura con un termistor y un resistor de 10K que se conecta a un microcontrolador. Este es un módulo KY05. Es un módulo emisor infrarrojo que puede servir por ejemplo para controlar una TV o para cualquier dispositivo que tenga un receptor infrarrojo. Este es el módulo KY022. Es un módulo sensor con un receptor infrarrojo que puede funcionar en conjunto con el módulo KY005 o bien recibir cualquier señal infrarroja que se le envíe. La distancia máxima de detección es de 18 metros. Este es el módulo KY031. Es un módulo que tiene la capacidad de percibir señales pequeñas. Sirve para sistemas de seguridad o para detectar movimiento. Mientras que el módulo KY010 es un módulo sensor con un fotointerruptor que tiene una ranura. Y si en esa ranura entra algún objeto opaco y lo obstruye, entonces el sensor nos va a enviar una señal. Se utiliza por ejemplo en las compuertas de las impresoras. Si te interesa ver más módulos sensores puedes verlos en nuestro catálogo. Con todo micro la tecnología está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.